Las lluvias que se presentaron en nuestra región durante el tercer fin de semana del 2023, de nueva cuenta, saturaron el nivel de absorción del suelo de nuestro estado, causando toda una serie de estragos los cuales iban desde muy leves hasta graves. Siguiendo el caso de la calle 17 de marzo, las lluvias generaron que uno de los cerros aledaños a la corona Niños Héroes se comenzara a desgajar, provocando esto deslaves. Esta vialidad quedó completamente llena de tierra, lodo, arena y piedras de grandes tamaños, obstaculizando esto el tránsito por dicha zona. Por si fuera poco, a la entrada de la misma calle, un gran cúmulo de tierra y asolves se encontraban obstruyendo el acceso a esta zona de la colonia Niños Héroes. Mencionan quienes viven en esta sección de dicha colonia que con cada temporada de lluvias la situación empeora, llegando a tales extremos que cuando la lluvia es más intensa, los desperdicios llegan a tapar por completo el cajón desarenador del Cañón del Pato, mismo que se ha desbordado en más de una ocasión, cobrando la vida de algunas personas. Informó para CNR Televisión, Luis González.